Música Hablo del año 52, 53, un año más, un año menos Nosotros sacamos un boletín de independencia gremial Una vez por mes sacaríamos Y con ese elemento íbamos a ver los contactos Que habíamos hecho por las charlas en el comedor O en el propio trabajo, etcétera, etcétera Eso era esencial Formábamos agrupaciones antiburocráticas Había elecciones, aunque no nos echábamos en forma total Pero las consignas que iban en nuestro volante Nos identificaban Ya se utilizaba el término boletrosquista Para decir, ojo con esto Esa es la propaganda que hacía la burocracia en aquel entonces La visión que yo tenía en el gremio de la carne Que había sido durante el nacimiento del peronismo Uno de los gremios fundamentales En el 52, 53 todavía tenía importancia Por eso yo entré Y hacíamos reuniones Nosotros hemos hecho reuniones De los distintos gremios De 30, 40 obreros Teníamos un compañero en la negra Teníamos un compañero en el Wilson Acá estaba nosotros en la blanca Y después en el Anglo Bueno, es decir, teníamos tres grandes O cuatro grandes fábricas importantes Era el trabajo fundamental Es decir, la agrupación sindical Y el boletinsito sindical fundamentalmente Y con eso, los mejores activistas Que nosotros veíamos proclive al diálogo Por alguna causa, siempre estábamos en contacto Cuando me echaron de la blanca Entré en el Anglo Y ahí también tomamos contacto Con los primeros que tomamos Con los compañeros de trabajo Nos ligamos A los problemas concretos Que tenían los compañeros Que eran fundamentalmente De trabajo, el salario O los desmanes de los capataces Y aún Y eso se profundizó Cuando vino el golpe del 55 ¿No es cierto? Pero en esa primera etapa Me sirvió para Bueno, para hacer la experiencia Con los trabajadores Y después del 55 Nosotros fuimos campeones En la lucha Contra el golpe de Estado Aunque éramos un grupo Que no tendría 80, 100 militantes En el 55 Nosotros habíamos hecho Entrismo En el En el Partido Socialista De la Revolución Nacional Que era Un grupo De Partido Socialista De los Tisman ¿No? Y que como eran Una minoría también De dirigentes Este Aceptaban A los trotskistas Y nosotros Que no teníamos nada No habían dado Toda la Federación De la Provincia de Buenos Aires Teníamos compañeros Como el Banco El Vasco Bengochea Horacio Lagarde Sus respectivas compañeras Etcétera Ya que eran de Bahía Blanca Entonces Era Un dominio De la Provincia de Buenos Aires Dominio entre comillas Y teníamos Además del gremio de la carne Vuelvo a decir El gremio textil Teníamos también Las principales fábricas textil Era Fue una cuestión de principio Desde el 43 O 45 Cuando tomaban Los compañeros Tomaron contacto Yo no estaba en el grupo Todavía Tomaron contacto Con Las grandes fábricas Y este Y entonces Ese fue un elemento fundamental Fuimos el primer grupo De que hace Un trabajo Sobre La fábrica El posadismo También Pero tenía Su orientación Fue más trabajar Sobre la vanguardia Socialista De lo que quedaba Del partido socialista Inmenso Que tenía Con las El posadismo Logró ganar Algunos cuadros socialistas Por esa Por esa Visión que tuvieron De hacer En el partido socialista Que estaba En crisis Nosotros nos fuimos Al movimiento obrero Y teníamos Éramos muy respetados Yo que era Un pelorcha Porque No tenía ninguna experiencia Al movimiento obrero Me fui haciendo ahí Me respetaban mucho Los trabajadores Me utilizaban Para consulta Pero cuando había Que elegir Delegado Porque me acuerdo Que yo Informaba En mi equipo Que iba a salir Delegado Y minga ¿Qué hicieron? Nombrado a uno Cualquiera En el turno Tarde Creo Sabían que no era Porque sabían Que no era Peronista Peronista Era el partido Soleilista De la revolución Nacional Que era El ala Más pro Peronia Pero yo tenía El más contrera De todos Pero hacíamos reuniones Hacíamos reuniones Con todos los activistas Y había cierta Movilización En el propio Sindicato Eso Hasta el 59 Más o menos Que es cuando Se da Un golpe Muy grande A todo El movimiento Que se va a llamar La resistencia Peronista ¿No? Tendríamos En esa época Tres locales Fundamentalmente Donde se centralizaban Todas las actividades Teníamos un periódico Editado En La máquina Más moderna Que había en ese entonces Que eran eléctricas No eran Las más tradicionales Que eran No eléctricas Y sacamos Lo sacaríamos Cada 20 días O cada mes Este Periódico En el 52 Creo que era La verdad Recién en el 57 Sacamos palabra obrera Y la verdad Órgano de la Federación Socialista De la provincia De Buenos Aires Con la relación Nosotros nos considerábamos El Frente Peronista El Frente Peronista Diciendo Somos el Partido Socialista De los Gisman Etcétera Etcétera Eso nos abría Cierta aporte Pero esa fue La actividad fundamental Oposiciones sindicales A la burocracia Un órgano En común Hecho con los trabajadores Activistas Ya si digo Teníamos el metalúrgico Es decir Los tres gremios fundamentales De aquel entonces Teníamos nosotros Cierta implantación Limitado Limitado Durante toda su vida Ernesto Fue dirigente De las distintas corrientes Y grupos internacionales Que fundó el morenismo Dedicó parte de su vida A escribir La historia del trotskismo Y del movimiento Hebrero argentino Narrando las luchas De la clase trabajadora Tomando partido Por los explotados Ernesto se mantuvo activo Hasta el final de su vida No solo en el terreno intelectual Sino en la vida política Se acabaron los robotos Y hasta yo quedaba gusto Ocho kilos de bajar Hoy la guita anda de asalto Y el puchero está tan alto Que hay que usar el trampolí Si habrá crisis, bronca y hambre Que el que compra diez de fiambre Hoy se morpa hasta el fiolí Y el puchero está tan alto